3C con el auspicio de Laboratorio NutraFarm con su producto Biosantin presenta Chile Lindo A bordo del crucero Scorpio conoceremos todas las maravillas de los canales australes. Y esta semana la invitada soy yo, Pilar Sordo, y los invito a que me acompañen a esta aventura que parece fría, pero que resultará ser mucho más cálida. Aquí comienza Chile Lindo. Hoy me acompaña Pilar Sordo, psicóloga y escritora de una serie de exitosos libros que han desnudado a los chilenos. Me encanta, es chiquito. En este capítulo nos subimos al crucero Scorpio para realizar una travesía de 6 días por la región de Aysén. Un viaje por los intrincados canales de la Patagonia, ruta habitual de los ancestrales indígenas chonos. Su punto cúlmine, los milenarios hielos que descienden de la cordillera para bañarse las aguas de la laguna San Rafael. El cariño de la gente, las delicias de la gastronomía, la belleza de sus canales y la simpatía de Pilar Sordo. Todo esto y mucho más en este nuevo capítulo de Chile Lindo. Nos desplazamos mil kilómetros al sur de Santiago para iniciar nuestro viaje a la capital de la región de los lagos, Puerto Montt, la puerta de entrada a la Patagonia. Pilar, ya estamos en Puerto Montt. Sí, qué maravilla, me encanta Angel Mó. Angel Mó, sí. En la maravillosa región de los lagos de nuestro país. Exactamente. Desde donde vamos a comenzar nuestra travesía en el crucero Scorpio. ¡Qué emoción! ¿Estás contenta? Sí. Pero antes de embarcarnos yo te quiero invitar a conocer lo más tradicional de este lugar. En un hermoso edificio de Alersa encontramos uno de los íconos de la ciudad, el Mercado de Angel Mó, frente a las aguas del Canal Tenglo. Este es un lugar único y distinto a todo lo que lo rodea, parada obligada para los turistas que como nosotras inician aquí su recorrido por las maravillas del extremo sur de nuestro país. Pilar, ¿y el sur de Chile te gusta? Mucho de ese porque además nací aquí, nací en Temuco, por lo tanto todo lo que es lluvia, verdor, árbol fuerte, me hace sentir así como en casa, como en los olores, los aromas también. ¿Tú sabes por qué se llama la caleta de Angel Mó? No tengo idea. Porque según cuenta la tradición, hace muchos años vivía aquí un médico que se llamaba Ángel Monto. ¿Ya? Y era un gran benefactor de la zona y de los indígenas y ellos le decían Ángel Mó, Ángel Mó y así en honor a él le pusieron el nombre a esta caleta. Y él debe haber vivido como en esta zona, digamos, como en esta punta de Puerto Montt. Claro. En el mercado de Ángel Mó se reúnen cerca de 150 locales, que ofrecen los más tradicionales y apetecidos productos de la zona. Pero lo que nos han dicho que resulta imperdible es su gran variedad de pescados y mariscos. Eres gozadora, tú Pilar, ¿te gusta un buen pescado, un buen cauceo, marisco? Me gusta, me encantan los mariscos, me encantan los pescados, me gusta todo en realidad, soy buena para... ¿No soy mañosa? Lo haces de vez en cuando en tu vida, si dices, hoy día vamos a dar un gustito y voy a comerme un rico pescado, unos ricos mariscos. Sí, me encanta. Sobre todo cuando estoy en viña, aprovecho de comer mariscos mucho, me encantan los erizos, me encantan los locos, las ostras también me encantan. Delicioso. Con un buen vino blanco y una buena compañía. ¿Y este, te atreví a comer este? No, ese del Puri no me gusta. Este sí que, aquí se miden los valientes, claro. Mucho yodo para mí. ¿Yo? Muy fuerte. Le vamos a dar un... Después. Engañada. Engañada voy a comer. 4.300 un salmón, ¿cuánto vendrá aquí? Eso debe ser como un kilo. ¿Un kilo? Pero si te lo tenés que comer. Pero si te lo tenés que comer, ¿te lo tenés que comer de poquitito? No, voy a abrir la pura boca nomás. Tanto mirar pescados y mariscos activó nuestros apetitos. Y para calmarlos, qué mejor que probar el plato sureño por excelencia, el curanto. Así que partimos al restaurante El Cuento del Mar, donde nos recibe su dueño, don Fernando. ¿No estás esperando? Sí, mi amor, toda la vida. ¿A toda la vida? Yo creo que no creo que solamente yo, yo creo que mucha gente me está esperando. ¿No tiene rico el curanto? No, usted me va a ayudar. La cariñosa. A la cocina. Vamos. Permiso, don Fernando, nos vamos a tomar la cocina. Ya, bueno, tomé. Ya. Con esta ollita vamos a hacer el curanto. Sí, todo junto. Ahí sí. ¿Podemos ayudar a meter cuestiones en la olla? Sí, ya. Ya. Los de cáscara más dura, que son como el caso del almejo, o sea, son de carne más dura, más firme. ¿Cuánto se pone? Pongámosle con cariñazo. Y ahora, las papas. ¿Se ponen en cualquier parte las papas? No. ¿Las orillas o no? Estas son las orillas. El costillar ahumado. Este está, pero de miedo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Se nos va a rebalzar la olla, don Fernando? ¿De eso se trata? Ya. El loco. Con el encanto de lo prohibido. O sea, yo creo que este es el curanto más manoseado de la historia, pero... Sí, pero va a tener amor cuanto quisiera. Ya. Esto. ¿A qué? ¿Se tapa? Esto. Buen ayudante te traje, Fernando, ¿no? Preciosa, encantadora como todos ustedes. Gracias. Y dígale a la gente. Luego de 40 minutos de cocción, don Fernando nos sorprende con un descomunal plato de curante. ¿La acabó? ¿La puede creer? Pero, don Fernando, ¿usted cree que nos comamos? Pero la acabó, Fernando. ¡No! No lo puedo creer. Yo debo decir que nunca en mi vida me habían dado un plato tan grande. Nunca. Don Fernando, un curanto maravilloso. No puedo creer que lo ayudamos a prepararlo. Yo, yo encuentro... No puede más, estás sacando fotos. Me siento protagonista de esta historia. Esto sí que es un cuento del mar. Oh, es un cuento del mar. Un loco. ¿Te gusta el ajo? No, porque después me van a echar y no me voy a poder subir al barco. Longaniza. ¿Una papa? Una papa. Bueno, bueno, que esto es un plato livianito. Sí, ideal para seguir trabajando. Un pollo. Déjame sacar el cholo. Ahí sí, ya. Suficiente. Ya. La mejor forma de darte la bienvenida a este chile lindo. Maravilloso. Un plato tradicional de nuestro país. Yo, de verdad, agradezco profundamente la invitación. Para mí es un honor que hayan pensado en mí para hacerme este regalo. Que aunque no lo crea la gente de su casa, viene un momento de mi vida increíble. Así que agradezco a Dios, antes que nada, la posibilidad de poder estar acá. Así que, oye. Es que es puro comer nomás. Espérate que te falta un repollo. Con salchicha. Y ahí quedó tu plato. Está listo. No sé por dónde partir. ¡Uy! ¡Qué manera de comer! Pero estaba esquisito. ¿Te gustó? ¿Cómo que a dormir? Lo único que quiero ir a dormir yo, que me van a hallar a algún lado y yo quiero descansar. No sé, aquí no se duerme en este programa. No se duerme. ¿No? No. Hay que seguir conociendo el chile lindo de fiesta. Sí. Allá vamos. No, pueden descansar. Ahora nos vamos a ir a navegar. ¿Vamos a navegar? Sí. Ya, vamos a navegar. Una cosa tranquila. Bueno, no hay problema. Un rafting. Nuestra navegación tendrá toda la tranquilidad y comodidad que necesitamos, ya que nos embarcamos a bordo del crucero Scorpios. Finalmente llegamos, estamos listas para embarcarnos. ¿Estás contenta? Feliz, nervioso, porque además nunca he estado yo en un barco, nunca he dormido en uno. Así que es toda una experiencia súper nueva en la vida. O sea, es tu primera vez, pero no marear. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenidos a bordo. Mi nombre es Víctor. Vamos a comenzar la navegación el día de hoy rumbo a sur, rumbo a Puerto Aguirre. Ese es nuestro track de navegación. Así que lo van a disfrutar. Siéntense como en casa, como les decía. Bienvenidas a bordo. ¿Contenta? Feliz. Muy contenta, compadre. Como cada una chica. Ahora yo quiero que conozcan el camarote. Ya. Y tu habitación es la... 205. Aquí estamos. Bajito para no marearse. Bienvenida. A tu habitación. Oye, pero sí es súper rico el tamaño. Mira, ¿qué cama vas a elegir? No, esta, por la que se mira para allá, para el agua, ¿por qué vas a estar enterrando? A ver, pruébalo. A ver, te voy. A ver, córrete para allá. Así vamos a venir, van a venir a dormir contigo, ¿ya? Estoy seguro. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez habías dormido en un barco? No, nunca dormí en un barco. Pero entrete, así conversamos la noche, te quedas dormida, yo te hablo. En verdad, una experiencia nueva. Uno va y es como que te hicieran cariñitos en la cuna. ¿Como que te van meciendo? ¿Es como un tren? Es como un tren. A mí el tren me encanta, por mí. Pero es rico, sí. Esperemos que no haya mareos, eso sí. Mira la maleta de la Pilar, bien, bien prudente. Bien prudente. Yo encuentro que soy prudente, ¿no? Sí, para siete días, perfecto. Que garante abrirle y ver de todo. Y su cartera, total. ¿Te gusta mucho a ti, como el accesorio, la moda? Sí, a mí me gusta la ropa, es como... No sé si ya está el trueno, ni siquiera es placer culpable. En algún minuto fue placer culpable a la hora de hacer, no más. Pero siempre estás bonita. Me gusta, sí, exactamente. Espera, no, este momento hay que tenerlo. Es un momento histórico, claro, mire. Este es el ritón que tengo cuando me llaman mis hijos. De hecho, está llamando mi hijo en este instante, digamos. Ay, mi madre, chico, la chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Se nota la serie, ¿eh? De hecho, cuando estoy deprimida no les contesto, digamos, porque me produce tanta risa escuchar esto. Ya, bueno. Que no les contesto. Yo te voy a dejar ahora que te instales, que te despidas de tus hijos, para que comencemos nuestro viaje. Sí, porque además quiero conocer la cubierta para que me acompañes. Prepárate y nos vemos después. Ok, bueno, chao. Dejamos atrás la ciudad de Puerto Montt y tomamos rumbo sur, cruzando el seno de Reloncabí. Gracias, vamos, qué emoción. Qué rico. No estoy marea todavía, por lo menos. ¿No? ¿Vamos bien? No, 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 estamos partiendo, está bien. Desde aquí vamos a empezar una ruta de seis días, donde vamos a ir recorriendo todos los canales australes, maravilloso, disfrutando del verde, de las aguas azules. Y vamos a recrear la ruta Chonos. Exactamente. Que era la que navegaban estos indígenas hace 5.000 o 6.000 años atrás, para conocer Puerto Aguirre, la laguna de San Rafael, Castro. Exactamente. Y vamos a ir a una estera más. A una estera. Qué bonita la vista, ¿eh? Buencio. Yo encuentro que el zarpe hay que disfrutarlo aquí, aunque hace un poquito de frío. Un poco, pero eso la gente en la casa no sabe. ¡Ja, ja, ja! Nos esperan 20 horas de navegación por las aguas de decenas de canales, encenadas y golfos, incluyendo el famoso Corcovado, uno de los más temidos por sus turbulentas aguas. Con la luz del día llegaremos a nuestro primer destino, Puerto Aguirre. Pero eso será mañana. Por ahora, solo nos preocupa disfrutar el zarpe desde la cubierta del bar. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando veo estos paisajes esta noche? Digo, qué lindo país tenemos. Y que poco lo disfrutamos. Absolutamente. ¿Por qué tú crees que a veces a nosotros nos cuesta tanto disfrutar de nuestro propio país o de las cosas bonitas que tenemos? Porque en general nosotros somos poco gozadores, Sole, yo creo que nosotros tenemos una percepción del día o de la vida como poco asociada a la alegría, mucho más al esfuerzo y al sacrificio. En el fondo la felicidad tiene más que ver con un tema como de actitud y de disposición personal y que no pasa por las cosas que te pasen, sino cómo vives lo que te pasa. Y yo creo que ahí claramente tenemos un déficit increíble. Bueno, yo estoy muy agradecida y feliz porque hayas venido con nosotras a este viaje. Estoy encantada por la invitación. Que nos acompañe. Voy a llegar más joven de vuelta con este frío, pero no importa. Vamos a hacer un brindis porque en el barco se recibe así a la gente. Exactamente. Con un pisco sour. Todo sano. Gracias por venir. Salud. Salud a ustedes en sus casas. Hay que probarlo. Exactamente. A las 7 de la mañana navegamos por el canal de Moraleda. Y por los parlantes de la cabina, escuchamos una de las tradiciones de este crucero. Un muy alegre despertar de nuestro anfitrión. Hola, hola. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Todo el mundo a levantar. Good morning, good morning, good morning, good morning. Everybody up. It's time to wake up. Wakey, wakey. Nos acercamos al tranquilo pueblo de Puerto Aguirre, en un pequeño islote de los fierdos patagones. Este lugar está marcado por su dura geografía, con tupidos bosques y escarpados acantilados. Un paisaje hermoso para quienes lo visitan como turistas, pero un difícil obstáculo para los valientes que viven aquí. El turbulento mar, el mismo que los deja prácticamente aislados, es el que trae las novedades y los visitantes del continente. Por eso, los cruceros y barcos son recibidos con gran alegría y expectación por los pobladores. Y una de las tradiciones que han impuesto, es que algunos días de la semana, sean los niños de la comunidad quienes guían a los turistas por el pueblo, sin pedir ningún pago a campo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Juliana. ¿Juliana? ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Conocís bien el pueblo, no? Sí. ¿Y nos querís invitar a conocerlo? Ya. Ya, pues a ver, invítanos. ¿Qué nos vais a mostrar? La iglesia. Ya. La escuela. Oye, y es verdad que todos los domingos ustedes hacen esto, cada vez que viene un barco y recorren, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? El mirador. Eso que lo venía entonces. Ya, vamos para allá entonces, vamos juntas. ¿Ya? Bueno, vamos. Y aquí vamos a llegar como al centro, ¿no? Sí. Directo a la iglesia parece, ¿o no? Esa que está ahí arriba en la iglesia. ¿Esa de ahí? Sí. Puerto Aguirre nació como un campamento temporero de cortadores de alerce, y con el tiempo fue derivando en una caleta de pequeños pescadores, una actividad frágil e inestable. Nos han dicho que si subimos al punto más alto del pueblo, tendremos una hermosa vista de la bahía. Y para eso, debemos tomar unos senderos que nos dejan muy convencido a Pilar. ¿Para allá ahora el mirador? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Te estás llevando? Por una corta, me tienes que a mí. ¿Hacer una caminata? Por aquí, porque por ahí. Por aquí. Está bien, si tú mandas aquí, nosotros te hacemos caso. Porque allá arriba se ve como el techo de una cosita. Ah, para allá vamos. Es medio lejos, sí. Aquí vemos Caleta Andrade. Que es lo que está allá, ¿no? Sí. ¿Ahí es donde vives tú? Sí. ¿Cómo se ha sentido que te ha tocado trabajar mucho a veces con estos sectores de Chile que están bien detrás? Que hay gente Animal. ¿La ayuda y ayudas? ¿Hay suficiente asistencia? ¿Asistencia? Asistencia. y que hay que entenderlos como parte de nuestra realidad nacional. Bueno, una característica de país que tenemos nosotros es que hay muchos de nuestra población que viven haciendo patria un poco, en lugares remotos. Así es, y creo que merecen más reconocimiento. Yo estoy segura que hay gente que no tiene idea cuando vea esto que esto existe, digamos. Entonces yo creo que hay que mostrar más, porque hay mucha sabiduría también, en la forma en que ellos han sabido sobrevivir, porque gran parte de toda esta gente es sobreviviente a climas inhóspitos, a situaciones ambientales súper extremas muchas veces, y parece que poco importa, que es lo que más me da pena, mía. Por eso, para nosotros son importantes y nos gusta tanto recorrer nuestro Chile lindo. Exactamente. Y acompañada de ti. Esa es la herana linda. Y de la Giuliana Lucetti, más todavía. Más todavía. Tenemos la mejor guía turística de la zona. La mejor, topísima. ¿Seguimos? ¿Seguimos subiendo? ¿Ya seguimos subiendo? ¿Hicimos el descanso? Ya. Vamos por tu supuesta camino de verdad. Finalmente, después de media hora de caminata, llegamos al mirador que domina Puerto Aguirre. Aquí conversamos sobre las virtudes y defectos, que según Pilar, tenemos los chilenos. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país a ti? Los aguerríos que somos, el cómo, de alguna manera, nos paramos frente a las dificultades. Me gusta el contraste. Encuentro que es de Chile, es muy difícil hablar de un solo Chile. Yo creo que hay una diversidad en nuestro país de gente, de bellezas tan distintas. Hay una diversidad maravillosa. Yo creo que eso es una de las cosas que más me apasiona de nosotros. Y si tuvieras que decir un rasgo, una característica que no te gusta, de nuestra idiosincrasia, de nuestro... Lo serio, lo poco risueño, lo poco agradecido, lo poco cariñoso entre nosotros. Porque con los extranjeros podemos ser súper cariñosos, pero entre nosotros, lo poco gentil es lo cotidiano. Bueno, una de las cosas que tú dices es que nosotros tenemos un culto al mal genio. Sí. Que si somos mal genio, nos respetan más. Exactamente, nos ven como más serio, más responsable, más maduro. La inmadurez está asociada a la felicidad, qué loco. Es como, si uno se ríe mucho, hace tonteras, es porque uno es cabra chica o inadura. Y creo que es como haber comprado el tema de que la risa abunda en la boca de los tontos, ¿no? En vez de decir que es al revés y que de verdad la risa abunda en la gente inteligente. La gente que aprendió a vivir con las penas en el corazón y que de una u otra manera aprendió a sonreír con eso, ¿no? A pesar de eso, digamos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido un privilegio conocerte. Un besito. Estaba preciosa. ¿Otro para mí? Y con este gorrito te van a acordar de nosotras, ¿ya? ¿Te quedas con el gorrito? Oye, ese gorrito le tejió la mamá de la Xele. Lo hice mi mamá, sí. Así que con mucho cariño que te lo entrega, ¿bueno? Estaba preciosa. Oye, dile a todos que vean chile lindo. Vean chile lindo por 13 segundos. ¡Eso! ¡Preciosa! Un besito, gracias. Chao, que te vaya bien. Váyase con cuidado en su casa. Avisa a la abuela que te viniste para acá. ¿Ya? Chao. Iniciamos nuestro segundo gran tramo de navegación de nueve horas, en el que continuaremos rumbo sur por el canal Moraleda y Ferronado. El objetivo del día, quedar a eso de las 10 de la noche fondeadas en Caletahualas, a solo 20 millas del glaciar de la laguna San Rafael. Pero mientras afuera surcamos las frías aguas patagónicas, en el interior del escorpio somos sorprendidas con una rica cena para entrar en calor. Ahora, yo lo estaba esperando a ustedes con una cazuela chilena, calientita, para que se caloren, porque afuera hay mucho frío. Oye, todo el cuerpo viene delante. Para que recuperemos fuerza. Entonces, con esto recuperan fuerza, recuperan vigor. Total. ¿Cómo se sabe cuando una cazuela rica? Por los ingredientes que tiene. Ya. Cuando tiene todos los ingredientes, hay que hacer el huevo. Oiga, un José ya vino a dejar así. ¿No quiere darme, mami? La pilar, la pilar. ¿Qué es lo que hizo? ¿Tú vas a mí, mami? No, ay, bien. Yo pensé que me dejara así, muerte a frío, mami, mami. No, no, no. A la rica me lo puedo dejar así. Qué rico. A la muerte. Es la mañana de nuestro tercer día de travesía. Y surcamos las aguas del Canal Témpanos, internándonos en Campo de Hielo Norte. Nuestro anfitrión nos recuerda que pronto viviremos el momento más esperado del viaje. Vamos, vamos, dormilones. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Todo el mundo abre los ojitos que les le dieron y ya está listo. Y comienza un nuevo día, un día muy especial. El día de San Rafael. Nos acercamos a la que, sin duda, es una de las estrellas del sur de nuestro país. La Laguna San Rafael. La inmensa masa de agua en la que desemboca el famoso glaciar que le da nombre. El escorpio se adentra unas millas en la laguna. Entonces abandonamos el crucero y nos subimos a los lanchones en los que tendremos un encuentro realmente cercano con los milenarios hielos de San Rafael. ¿Qué tal? Permiso. Oye, pero este barquito aquí, aquí no vamos a pasar frío nada. ¡Ya la cambió! Ahora sí, estamos aquí ya, arriba del bote Hércules. Hércules, estamos a 4 kilómetros del glaciar y pareciera que lo pudiéramos tocar. Mira, ahora nos vamos a hacer. Llueve afuera, hace frío. Cada vez estamos más redonditas entre toda la cantidad de plumas y cosas que tenemos. Nos van a confundir con una boya. Exactamente. A mí me dejáis por ahí nomás. El fashion está cada vez más. Esto es lo más cercano al Titanic que podemos llegar a vivir como experiencia. Ya más tarde vamos a hacer un Titanic real arriba en el barco a que ustedes me lo vean puesto por los brazos. Además, es primera vez, ¿tú no conocías la Laguna de San Rafael? No, estoy de lo más emocionada. Estamos emocionadísima. Total, feliz. Nos vamos a acercar ahora en este barquito. Voy a tener que traer a mis hijos, prometidos niños, se los digo en cámara. Ya saben, no hay como correrse después de esto. ¿Tú sabes que los compromisos que se hacen aquí, yo lo sé, se cumplen. A pesar de su evidente potencial, la laguna comenzó a ser explotada turísticamente recién en 1976. Fue el empresario Constantino Cochifas quien tuvo la idea de traer visitantes hasta aquí. Y su emprendimiento se convirtió en la actual flota de cruceros escorpios. Cada año, cientos de turistas hacen este mismo circuito que hoy tenemos la suerte de realizar. Navegamos entre impresionantes témpanos que vagan libremente a nuestro alrededor. Y nos asombramos con su inmensa variedad de colores y formas. Pero nada supera el espectáculo mayor, el inmenso glaciar que desciende desde las alturas para depositarse en las aguas de la laguna. Como increíble la sensación de estarse acercando de a poquitito. ¿De a poquitito y va apareciendo? No, ya además que los matices de los colores, como emocionante estar tan cerca. Como que a uno le pasan cosas adentro. ¿Te conmueve a veces paisajes o lugares de nuestro país? Es que sabe lo que pasa que a mí la naturaleza me hace sentir tan pequeña y esa sensación me encanta. Es como comprobar que frente a la magnitud de estas cosas somos tan chicos y nos creemos tan la raja. Que es una prueba de humildad maravillosa. Es verdad, tener la oportunidad a veces de ver otras cosas nos hace abrir el mundo. A ti también, de tenerte quizás un poco en toda la ebullición que va a tu vida. Y yo más contacto tengo, como que me despertizo en las personas, no la naturaleza. Entonces, el poder tomar contacto plenamente con la naturaleza es algo que siempre me ha encantado. Y esta experiencia no la había vivido nunca. Me parece súper emocionante. Estoy muy agradecida de poder estar aquí. Me encuentro precioso. Nos detenemos a admirar este impresionante murallón blanco de 2 kilómetros de ancho y 70 metros de alto. Su nacimiento está a 11 kilómetros de aquí, en el monte San Valentín, el punto más alto de la cordillera austral. Aquí lo tenemos. Frente, frente. Parece como merengue. Una especie de marshmallow gigante, así, cosa más rica. ¡Ay, qué bacán! A cada momento se desprenden cientos de bloques de hielo de todos los tamaños y formas, que caen estrepitosamente a la laguna, generando un espectáculo sobrecogedor. ¡Qué maravilla! Ahora sí que me dan ganas de rezar, Solé. ¡Qué maravilla! Aunque parezca increíble, frente a nosotros hay 30.000 años de historia en constante evolución. Es imposible no quedar cautivadas por estas imágenes, estas sensaciones que difícilmente nuestra cámara puede transmitir, y que sin duda, vale la pena vivir. ¿Puedes decir ahora que estuviste en Campo de Hielo Norte? Exactamente. ¡Qué emoción! Un cacho emocionante, forma parte de los anales de la historia de uno, ya esto. De verdad que las experiencias no son compartibles, ¿ah? Porque a mí me habían contado cosas de la laguna San Rafael. Y claro, uno como que logra empatizar con lo que te dicen, pero pareciera que es como desde un punto de vista como más intelectual, porque efectivamente no podís compartir esto, es tan raro, ¿no? El San Rafael, como otros glaciares, avanza y retrocede constantemente, renovando sus hielos gracias a las precipitaciones y bajas temperaturas. Sin embargo, el cambio climático dificulta la renovación. Este glaciar retrocedió 10 kilómetros en 100 años. Y en las últimas décadas, el proceso se ha acelerado, desapareciendo a una velocidad de 200 y hasta 300 metros por año. Los números escritos en la roca indican hasta dónde llegaba el glaciar en años anteriores y permiten dimensionar su retroceso. El calentamiento global, que tantas veces nos suena como algo lejano o poco claro, tiene aquí una de sus víctimas más visibles. ¿Cómo se genera conciencia? Nosotros como seres humanos sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que viene y no tomamos conciencia. Y nos están haciendo tangible lo que nos va a pasar, lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Yo creo que ahí hay un tema, un tema de cómo funcionamos como red social, donde somos poco protagonistas, donde nos cuesta entender que si yo cambio, cambias tú, en tu forma de verlo, cambia la gente que está con nosotros. Si yo cuido el medio ambiente, el medio ambiente me va a cuidar a mí también. Pero eso hay que entender como cambio, como gestor de cosas. Yo creo que el saber cognitivamente las cosas no es condición necesaria ni suficiente para poder actuar desde las emociones, porque para eso tienes que creértelo. Por eso nosotros con este programa queremos generar conciencia también. Para terminar nuestro recorrido cumplimos con una de las infaltables tradiciones que todo visitante debe realizar en la Laguna San Rafael. ¿Qué quiero, echar las picotas yo? Ahí está bien nomás. Depende de tu gusto. Hace mucho frío o poco frío. Voy venido para acá, uno tiene que tomar. Uno tiene que tomar. Yo creo que voy a tener que echar un poquito más para que se derrite. Ya. Ahí sí. Ya ahí. ¿Y ahora me lo tomo? Hay que hacer un brindis. ¿Por qué vamos a brindar? Por la vida nomás, pues, jefa. ¿Qué más? Por la vida. Por la vida, pues, nada más. Por la vida, por la familia, por el amor, por todas las cosas lindas. Ya, pa' adentro. A ver. Ya, espérate. Ya, con muchachos de comer. Por el leito, por el leito. Espérate. Vamos, vamos. Vamos. ¡Ah! Salud. Pero sabés que a mí no me gusta el whisky, ¿ah? Pero en este sector, algo pasa que parece... Te dije que tal vez que a la gente le guste venir y tomar algo, es necesario. Ya, ¿otro boquitito? A ver, fío. Otro boquitito. Ya, otro boquitito. No, no, si a mí no es que me guste. Dice, ah, ja, 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 ja. Ya, voy a brindar yo también por ti. Yo tengo un problema de... ¿Con la nariz? Sí, con la nariz, sí, pero lo voy a intentar. Salud. Salud. Poco a poco comenzamos a despedirnos del glaciar. Con la esperanza de haber contribuido en algo, hacer conciencia sobre la protección de esta maravilla de la naturaleza. ¿Cómo no vamos a querer a nuestro chile lindo? Exactamente. Y por Dios que lo conocemos poco. En general, yo tengo la fortuna de conocerlo harto, pero en general yo creo que los chilenos lo conocemos poco. La alegría y buen humor son dos cualidades que destacan inmediatamente en Pilar Sorte. Sin embargo, en su corazón también guarda una inmensa pena. En un lapso de dos años, ella vivió una intensa historia de amor con el ingeniero Oscar Letelier, que terminó con la muerte de él en febrero de 2009. Aunque el recuerdo está siempre presente en sus días, en estos dos años Pilar ha aprendido a darle un nuevo sentido a su dolor. Hay mucha gente que no sabe quizás tu historia con Oscar, pero tú eres una de las pocas mujeres afortunadas que puede decir que encontró su príncipe azul. Total, absolutamente. Yo de verdad creo que mi vida es como antes y después de él, digamos, en un montón de constelaciones internas que se formaron en mí y que marcaron mi vida para siempre, yo creo. Yo siento que todo el proceso fue dolorosísimo, pero también tremendamente hermoso. Yo creo que cuando uno camina por el borde del dolor, siempre hay una cuota de hermosura en ese proceso, cuando tú le logras dar una dimensión de profundidad, de la maravilla de estar vivo y del contacto y la proximidad como con la muerte. Pero de repente cuando uno te observa, o yo puedo pensar en tu historia de amor y la pérdida y el dolor grande que tú tienes, cuando tú me hablas que el dolor es una hermosura o una bendición, ¿cómo se logra ver eso? Si en el fondo tú día a día lo echas de menos. Es como misterioso eso, porque el amor tiene esa cosa de, o tuvo esa cosa, la mía por lo menos, mi experiencia, tuvo esa cosa de estar mano a mano en el camino, ¿no? Y creo que en esa compañía y en esa tranquilidad de haber vivido todo con mucha naturalidad, es que hoy día yo también puedo estar tranquila, contenta con la vida. Pero tú tienes momentos de rebeldía, Pilar. ¿Hay momentos en los que tú grites y digas, no quiero esto? ¿Por qué me pasó a mí una cosa así? No, de verdad, no. En relación a las cosas que la vida me trae, yo siempre he entendido que hay un misterio ahí. Y lo que pido, y sí lo rezo mucho eso, es tener la fuerza y la lucidez para darme cuenta de ese misterio, para poderlo descubrir en el fondo, para poder desmenuzar ese misterio. Porque si no, quiere decir que no tiene mucho sentido lo que está pasando. En general, tiendo a tener esta actitud como positiva, que a veces es raro eso, porque a veces esa actitud positiva, que Oscar también la tenía y que lo conversábamos mucho, es como primer mano de la negación también, ¿no? Claro. Porque a veces de tan positiva tampoco ves como ciertas cosas como de realidad. ¿En qué minuto o en qué cosas tú te realmente flaqueas o necesitas más? En montones, por solos, montones, en muchos momentos de soledad, de sensación de, nada, es pena. No, está bien, como de fatiga, de sentir que de alguna manera a uno le ha tocado en la vida como siempre dirigir todo el auto. Y cuando él estuvo, yo me sentí copiloto. Y eso para mí fue súper grata, esa sensación. Y cuando él se fue, volví de nuevo a tomar el control del auto. Entonces, si hay algo que a mí me pasa y me produce esto, que tú estás viendo ahora, tiene que ver con el tema como del cansancio. Pero por lo menos tenemos la alegría de que tú puedes decir que viviste la historia de amor más bonita. Ay, no, absolutamente. O sea, si me dijeran, mira, sabes que te sacamos todo este dolor que tienes en el alma y quedas como limpiecita, y no parece este personaje, o sea, pero por ningún motivo, digamos. Me vuelven a poner el cáncer. Total. Vengo entrando al laboratorio Nutrafan para conocer sobre el más poderoso antioxidante, Biosantin. Biosantin combate el estrés oxidativo, responsable del envejecimiento del organismo y de más de 200 enfermedades. 6.000 veces más antioxidante que la vitamina C y 550 veces más que la vitamina E y el té verde. Por eso yo tomo Biosantin. Porque me mantiene vital, fuerte, sana y joven. No aceptes cambios, porque las imitaciones no son efectivas. Por la noche dejamos atrás la laguna San Rafael y volvemos a tomar rumbo norte. Ingresamos al fiero de Quitralco, donde abandonamos el crucero para recorrer sus tranquilas aguas en bote. Quitralco, en Mapudungún, significa aguas de fuego. Este es un fiero rodeado de grandes montañas nevadas y donde la vegetación parece impenetrable. Los helechos y árboles han creado una tupida selva austral llena de mañíos, coigües y laureles. Las aguas de esta encenada nos sorprenden por su calma. Es un verdadero placer navegar lentamente junto a los islotes y roqueríos. Los únicos habitantes aquí son gaviotas, cormoranes y, por supuesto, una gran colonia de lobos de mar que recorren las aguas con total relajo. Nuestro paseo termina en una pequeña playa del Fiord, donde nos están esperando con uno de los platos más tradicionales de la Patagonia, un exquisito asado de cordero al palo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es dorar todo, que es el hueso. El hueso, tanto el hueso cocido, o sea, esta parte de borar, te va a dar vuelta el cordero y va a cocer la pura carne. ¿Ya? ¿Y de ahí dejarlo? Y de ahí usted lo va adobándolo. ¿Y ahora y esto? A ver. Este es un chimichurri, tiene este ajo, de cerveza, orégano, viento morrón, cebolla. ¿Te puedo echar? Sí, debe de nuevo. Se lo voy a dejar listo a la pilar para cuando llegue a almorzar. Así nomás. ¿Está bien? Sí, exacto. ¿Ven? Vamos a enseñar aquí. Ahora sí compran. ¡Totales! Muchas gracias, Pilarcita, por ustedes estar cariñosas con todos nosotros. No, pues ellos son muy simpáticas, muy simpáticas. Aquí viene otro amigo que tampoco me va a saludar. ¿Ambien te lo de desuquearlo? Sí, también. Venga, para acá, porque yo te lo de desuquear a todos los hombres. Está bien. Por alguna cosa rara me tocó esta pega tan, tan descanada. Tan, tan desgraciada. La sufro tanto que no se puede imaginar como carachero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque hay que puro sacrificarse. Ok. Mira, mira lo que te estamos esperando. De verdad, la muerte. ¿Te gusta el cordero? Me encanta el cordero. Y así me encanta el cordero. Me pongo como una pata, pero feliz, sola. Yo y la Pilar queremos, miren, esta parte de la costilla para aquí es para mí. Exacto. Y la parte de aquí de la costilla es para ella. Y el resto y el resto es mera nomás. Y los demás nos miran. Eso. Eso, esa es la parte que me apunta a mí. Ya, corta acá nomás. Corta aquí. ¿Pártame? ¿A dónde puedo? ¿A dónde? ¿Ahí? A ver, corta acá nomás. Ya. Aquí, pero es que necesito algo para pinchar. Ah, pinchémoslo todo. ¿Queréis pinchar conmigo? A ver, ayúdame nomás. ¿Eh? ¿Y ahora? Masticanos. ¿Yo primero? Ya. Sí, tú te intoxicas ahí primero. La que tiene el matito eres tú. Fuerte. Estamos comiéndolo en la grasita. ¿Y qué? Tiene la casca en la manzina. Esa es la parte de la guata. ¿La guata? ¿Qué? Está exquisito este cordero. Esto sigue un privilegio. Mirá, el primer corte del cordero va a nosotras. Está exquisito. Me encantó. Hemos navegado toda la noche por los ancestrales canales patagones. Y en el amanecer de nuestro sexto día, nos acercamos a la mágica isla de Chiloé. Estamos listos para empezar nuestro último recorrido. Por Castro. Gracias. Hola. Muy bien, ¿y tú? Yo ya vengo. Perfecto. Vengo contenida de ciudad, ¿cachaste? Sí, la Pilaria ya está cambiando. Estoy haciendo transformación, señora. Ya tengo tacos, ya mire, mire, mire. El cintillo desapareció, el pelo me lo lavé, está pidiendo internet. Total, ya estoy entrando en el circuito. Sí, pero este es el último minuto que te vamos a regalar de desconexión. Sí, por favor. Para que visitemos la ciudad de Castro, los palacitos. Y nosotros tenemos la última misión, que es lograr tener desconectada a esta mujer. Exactamente. Por las últimas, tres horas, máximo. No, queda su buen rato todavía, hay que aprovechar que hemos vivido. ¿Y este día, bonito? Maravilloso, además hemos tenido un muy lindo tiempo. De verdad que ha sido, como que en cada lugar ha estado el tiempo que hemos necesitado tener. Y eso se agradece mucho. La bella ciudad de Castro es la tercera más antigua de Chile, después de Santiago y la Serena. Aquí se concentran algunos de los símbolos que han hecho reconocida mundialmente a la isla de Chiloé. En el barrio Gamboa encontramos los famosos palafitos. Estas casas que parecen flotar sobre la orilla del mar y que dejan enamorados a todos los que visitan la ciudad. Y ahora te tengo un regalo a ti. A mí, que ha puesto que es algo que me encanta comer. Que te encanta y vinimos a visitar a Don Luis. Un amigo de nuestro Chile lindo, de nuestro panorama. ¿Y por aquí el beso? ¿Sabe que estás en una semana diciendo que quiere comer erizo? Ya, por ahí ya habrá terminado saliendo el... ¿Del empacho? Del empacho, ¿qué? ¿Que tú vayas a comer conmigo? Yo voy a comer contigo. ¿Ya? Come. ¿Sí? ¿Qué más? Él tiene maricasito con erizo, fibra, al mes. ¿Cuánto vale uno de estos? ¿Mil pesos? Ay, perdona. Disculpen, pero me salía el protocolo. ¡Uy, la cagó! Este dice salmón. ¿Y este es el de los erizos? ¿Cuánto cuesta el de los erizos? El erizo sale dos mil, ese plato. ¿Le doy en la boquita? ¿Quieres comer? ¿Dónde? ¡Abre la boca, va! Ya, 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 ya. Yo le doy ahora en la boquita, como la guagua. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, ¿qué nos queda por regalonearte nomás? Con esto tengo la última vitamina que necesitaba para seguir trabajando. Antes de volver. Exacto. ¿Estás feliz? ¿Te ha gustado? Cómete otro y te pregunto de nuevo. Voy a responderte justo en el momento. Pregúntame algo tú a mí. Pero ¿estás contenta? ¿Qué? Sí, estoy contenta, feliz. Súper agradecida, me siento privilegiada que me inviten a un programa así, de verdad. Ha sido un regalo. Qué bueno, para nosotros también. Un regalo, me alegro mucho. ¿Te costó, don Luis? Sí, por favor. No, yo estoy como todos los días. Ya está burbeo, ya cada día lo quiere carne. Mata por un vacuno. Un vacuno. Corderito. Mata por un corderito patagónico. Está rico. ¿Quieren probar? ¿Quieres probar? Mirá, mirá, mirá. Nosotros nos dirigimos al mirador de Tentén para tener una completa vista de la parte más característica de Castro. No podemos despedir a Pilar sin hablar de uno de sus libros más exitosos, Lecciones de Seducción, que reúne una serie de consejos para las mujeres y hombres de nuestro país. Dentro de este proceso de investigación de seducción, de cómo seduce Chile, tú dentro de tu proceso personal también, lograste sacar una conclusión de cómo somos los chilenos, ¿no? Bueno, claro. Cómo seduce Chile. En general seduce con puros criterios externos. Seduce con criterios externos de belleza, asociado más al tema de lo físico, que era lo que yo quería romper en el libro. Entonces había que tratar de descubrir cómo reencauzar esa seducción hacia algo que tuviera que ver más con la personalidad, con el encanto, con el misterio, con el sentido del humor, con la inteligencia. Y que al final yo descubro que estamos todos llamados a ser seductores en todos los roles de la sociedad que nos toque. Y efectivamente yo descubrí que la mujer chilena es súper mala para autocuidarse y para autoseducirse. En general se arraila para que la vean otros. La gran conclusión de la investigación es que nadie puede seducirse si no se cuida a sí mismo y no se autoseduce y no se quiere. Y desde ahí es de donde parte el proceso hacia lo externo. Pero ahora que te tenemos aquí para nosotros, dale a la mujer chilena, que es la que tú dices que en este momento tiene el déficit más grande. Sí. Tres consejos para que pueda seducir bien. A ver, la primera es que entran a su, abran su clóset y mírenlo. Cuando miren ese clóset van a descubrir colores, texturas, modelos, tallas. Que también tienen que ver o no tienen que ver con lo que ustedes son hoy día. Ese clóset les va a entregar información de cómo son ustedes, de cómo están, pero por sobre todas las cosas de lo que ya no corresponde. De ustedes. De lo que ya no soy. De lo que ya no soy. Porque ya no me quedé bien la talla, porque ya no uso esas cosas, porque ya cambié. Y yo creo que es importante hacer un reciclaje. Bueno, otro consejo es que se miren al espejo. Desnudas o desnudos. ¿Sí? Sí. Y que se miren sin juicio. Porque lo primero que va a hacer uno cuando uno hace eso es decir, ¡Ay, me carga esto, me carga esto! Debería estar más flaca. Que parta del revés, que parte de lo que sí les gusta. Que les gustaron las miradas, que les encanta cómo está el pelo, que les gusta tal cosa, que en realidad tiene bonitos, no sé, senos y que está bonita las caderas. Y sobre esa evaluación, partiendo desde lo positivo, yo genero un plan de trabajo con ese cuerpo. De las cosas que sí puedo modificar, porque hay otras que no, yo tengo las rodillas chuecas, no las puedo modificar. Siempre las cuatro de chuecas. Y la tercera tiene que ver con mirar la ropa interior y mirar qué hay. Si hay todo en un mismo color, si están los típicos calzones como para la regla nomás y después este otro porque me es más cómodo porque me aplasta y me tapa el rollo. Y empezar a ver si es posible modificar para poder generar una innovación que a la larga muestre un autocuidado en ti. Y eso va a generar un encanto hacia la gente que está a tu alrededor. Oye, y le estamos diciendo a las mujeres, pero para el señor que está en su casa. Ver desde dónde seducimos, y esa es una tarea para los dos, para hombres y para mujeres. ¿Desde dónde seduce usted? Seduce desde su sonrisa, desde su personalidad, su sentido del humor, desde su inteligencia, de cómo cocina, de a lo mejor qué es bueno para pegar chaguitos, caballo para los asados. ¿Dónde está su encanto? Todos tenemos encanto y creo que hay que rebuscarlo en el mundo interno porque creo que es importante. O sea, tú nos invitas a hacernos una autoevaluación. Exacto. Y desde ahí ver cómo van a poder seducir mejor. Luego de seis días de viaje, de haber descubierto las maravillas de la Laguna San Rafael, las delicias de la gastronomía sureña y el cariño de la gente, solo nos queda esperar que nuestra próxima invitada sea tan gozadora y alegre como fue Pilar Sordo. ¡Suscríbete al canal!